Que retomamos en Caballito, en el barrio de Caballito Estamos en la zona más precisamente de Primera Junta La estación Primera Junta, la estación Caballito, de tren, de la línea Sarmiento Ahí va el tren, ¿lo ven allá? Sale de la estación o llega Y ahora sí, vamos a tomar la calle Yerbal Acá en el barrio Caballito, Primera Junta Salimos un poco del infierno, que era Rivadavia, la calle Rivadavia Estamos en MTB por Buenos Aires O MTB Buenos Aires, ahora Cambiamos, simplificamos el nombre Este... Ah, semáforo Ah, no, ahí abrió, genial La calle Federico García Lorca Que antes se llamaba Cucha Cucha Sigue conservando Cucha Cucha, pero más allá Pero bueno, antes toda esta calle se llamaba Cucha Cucha Vamos a ver si podemos cruzar Oh, cuántos autos estacionados que hay acá Impresionante Estamos haciendo la calle Yerbal Qué hermoso Lista negra se llama esa biblioteca Qué lindo nombre que tenés Qué lindo nombre para ponerle a una biblioteca, hermano A una biblioteca, hermano Lista Bueno, el andén, la parrilla, el andén, acá Un olor asado Importante Uy, qué pasó No, no te puedo creer Bueno Se nos salió el... No sé cómo estuve grabando por acá, pero Bueno Estamos en la calle Yerbal, gente Este es el puente que cruza las vías del Sarmiento Este es la calle Yerbal Vamos a pasar ahora porque no viene ningún auto ¿Cómo se salió esto? Se me salió el soporte de la cámara Bueno, espero que se haya grabado algo Se me está saliendo toda la... Veltaza por Buenos Aires nos dimos hoy Hace unos casi 40 kilómetros que estamos dando vueltas por Buenos Aires Casi 40 kilómetros MTB Buenos Aires Gracias por suscribirse, gente No, Dios mío, no No, Dios mío, no ¡Gracias por ver el video!